No nos hagamos ilusiones que aquí el problema No son los políticos ni la clase burguesa Si la historia fuera izquierda yo creo que la derecha No sería tan mala como ahora se piensa Se trata de cultura, de ahorcar al cura Tener menos iglesias, menos telebasura Un poco de literatura y amor pura dura Solo en tu belleza está la dura de duras A las 6 de la mañana el sueño es muy pesado Más pesado aún que el sueño americano Y todos apoyamos al mojado mexicano Pero no se respeta el centro americano Y aquí todos celebran, se emocionan y festejan Si ven en el oso las caguamas en oferta Ahorran la quincena pa' la peda del año Y luego se preguntan por qué lloran en el baño Pero fierro pariente aquí eso no hace daño En un lugar donde los niños sueñan ser sicarios Andar con las morritas en las trocas del año Un libro en la mano te convierte en un tarado No me apuñales por mi opinión Te juro y lo demuestro que no soy un fifibot Y si pienso lo contrario de lo que defiendes Lo juro y lo sostengo, no soy un chairo, ¿lo entiendes? Ignorancia, bandera de la nación Pero somos felices aquí viendo a la chapoy La discusión, quieren todos la razón Y eres un ignorante si no piensas como yo Políticos sin gracia en TikTok dando batalla Hoy en día, ser un meme es campaña Políticos con gracia Accidental, otro problema, otra rifa presidencial Qué barbaridad, el no querer votar Por políticos corruptos y yo soy el inmoral Tiempos de paz, con poca creatividad Con Calderón quejándose de la inseguridad Pero cuánto más tiene que pasar Para que en una mañanera Andrés Manuel vaya a soltar Chale, creo que sí estábamos mejor con el pan ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.